hoy vamos a preparar una riquísima tarta ricotta para esto vamos a empezar por hacer la masa vamos a poner dos yemas azúcar en un bol lo vamos a empezar a mezclar no hace falta mucha mezcla si es la preparación simplemente de la masa cuando ya están integrados los huevos con el azúcar vamos a agregarle una cucharadita una tapita en este caso esencia de vainilla mezclamos un poquito más y le ponemos ralladura de cáscara de limón o de naranja mezclamos bien que ya ahora está más cremoso que vamos a incorporar la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente vamos a empezar a prisionar con el tenedor de manera que se mezcle con los huevos y con el azúcar cuando ya está mezcladita vamos a incorporar la harina nos ayudamos con un batidor o pasamos a utilizar un tenedor una espátula si es lo mismo incorporamos todo el resto de la harina nos ayudamos un poquito con la mano pero tenemos que tratar de no amasar exageradamente esta masa que tiene mucha margarina porque se ablanda según el clima que tienen ustedes pueden llevarlo un ratito a la heladera si hace falta para terminar de amasarla espolvoreamos la mesada con harina formamos el bollito la empezamos a estirar con palote si vemos que está demasiado blandita la estiramos directamente en el molde con las manos y ya tenemos un molde previamente enmantecado y enharinado es un molde desmontable estiramos un poquito con el palote que le pasamos harina también para que no se pegue le damos más o menos la formita y luego la llevamos al molde y la terminamos de estirar con las manos ya les digo es una masa demasiado tiernita no se puede estar manipulando mucho la ponemos en el molde y ahora vamos a forrar el molde haciendo que quede todos los bordes hitos con masa también preparamos el relleno con la ricota 3 yemas dejamos las claras separadas para batir luego a punto de nieve incorporamos entonces la yema con la ricota mezclamos un poquito le agregamos también una tapita de esencia de vainilla para darle gustito una o dos según el gusto de ustedes le incorporamos luego de mezclar un poquito el azúcar mezclamos y vamos a agregarle dos cucharadas de maicena si o fécula de maíz esto va a hacer que quede muy suavecita la ricota traten de conseguir una ricota de buena calidad que sea suave las claras le echamos un poquitito de sal fina y vamos a batirlas con batidor eléctrico de alambre a mano vamos a batir a punto de nieve vemos que están hechas cuando damos vuelta al molde y no se cae está así cuando ya las tenemos listas la incorporamos con la ricota vamos a ir mezclando con movimientos envolventes cuando ya lo tenemos lista vamos a pinchar la masa en el molde para que no se eleve mucho después y vamos a incorporarle el relleno lo emparejamos lo llevamos a horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 40 minutos cuando ya está tibia la desmoldamos y la podemos llevar a la heladera por dos horas queda mucho más rica espolvoreamos con azúcar impalpable la comemos es muy sabrosa muy tierna espero que la hagan y nos vemos en la próxima receta que nos vemos en la próxima receta